Música Terminé los estudios de medicina En 1965 En la Universidad de Buenos Aires Y en ese entonces Cuando terminé los estudios de medicina Estaba muy comprometido políticamente Y de algún modo el ejercicio profesional Tenía que ver con esa cierta militancia Viene ciertamente en la época de estudiantes de la facultad Como evolución de la salud mental y el psicoanálisis Y entonces de los años En comparación con las luchas obreras El cordobazo Fuimos registrando una faceta de esa lucha política Que era más en profundidad Como afectaban el trabajo a los trabajadores Cuando los años 71, 72 Tuvimos una relación con los sindicatos de base Particularmente los sindicatos metalúrgicos Y automotrices en Córdoba Donde pudimos registrar Con más fuerza Cómo jugaban estas cuestiones de la salud En los trabajadores Entonces cuando en el 73 Viene el gobierno popular Tenemos la idea de crear una herramienta Que luego fue el Instituto de Medicina del Trabajo Para poder canalizar estas inquietudes Yo estuve a cargo del Instituto de Medicina del Trabajo Luego por un periodo estuve de decano de la Facultad de Medicina Que era la época de esa cosa siniestra Terrible De una represión Soterrada, oblicua Como era la AAA Y luego cuando vino la dictadura militar Al tiempo opté por exiliarme Vine a España Y luego de un tiempo De seguir desarrollando algunas actividades de docencia Y de asesoramiento en salud laboral Retomé mi vocación Y me dediqué al psicoanálisis Que es a lo que he trabajado hasta ahora Particularmente en España Hice oposiciones Y entré en la sanidad pública Y fui Accedí a ser director de salud mental En la Comunidad de Madrid Y en ese campo de la salud mental Hasta que me jubilé Hace un par de años Estuve comprometido con un proyecto De transformación de la salud mental Comunitaria Y particularmente en un intento De tratamiento psicoanalítico De pacientes psicóticos jóvenes Por otro lado Ya en el campo más específico del psicoanálisis Con otros colegas Fundamos una institución Que se llama Fundación Psicoanalítica Madrid 1987 Porque se creó en Madrid en 1987 Que hace poco cumplió 20 años Y es una institución Es una institución Que sigue existiendo Y que tiene un lugar Muy singular En la actividad psicoanalítica De muchos profesionales Volviendo un poquito para atrás Vamos a ir a venir seguramente Cuando se crea el instituto Usted ya pertenecía a la universidad ¿Era docente de la universidad? ¿O es convocado especialmente para esto? No Nos autoconvocamos para esto Nos autoconvocamos Bien es cierto que No solo yo Sino Por decir así Casi un sector de mi generación Había tenido un lugar Podríamos generalizar Hablando del movimiento estudiantil Pero El estudiantado De izquierda De la facultad de medicina Tuvo una trayectoria Muy Singular Desde Los años 57 58 Particularmente Cuando las luchas Están Importantes Por la laicidad De la enseñanza Fue ocupando Un lugar Destacado Y Las luchas Del movimiento estudiantil El centro Estricina Fue algo más Que un centro Cultural Mi colega Y amigo Del alma Rubén Efrón Con el cual Te habrás visto Por ejemplo Era uno De los convocantes De unas reuniones De poesía Que se hacían En el aula magna De la facultad de medicina Lo cual No era un hecho más Este Ni algo Por decir así De rutina En la universidad Música Conciertos Actividades Y una lucha política Muy importante Prueba de ello Es que Del conjunto Por decir así Que estudiamos medicina En los años Cincuenta y pico Sesenta y pico Han salido Buena parte De la generación De psicoanalistas Isidro Ves Benjamín Dom Este Y entonces Cuando en el Setenta y tres Se produce La cierta apertura Popular Volvemos Por decir así A un lugar Que nos era Muy querido Políticamente Y muy Que consideramos Muy propio Porque En la época De estudiantes En medicina Habíamos Defendido mucho De no disociar La política De los científicos Entonces Ahí se nos daba La oportunidad De concretarlo Usted escribió Los boletines ¿Verdad? Con Rubén Porque esta idea Está en casi Cada página Ajá Es verdad Sí Y se convocan Con Rubén Y conocían A Mario Testa O de antes No No lo conocieron No lo conocían Se conocieron En la gestión Este Al poco tiempo Que fue Que estaba Mario Testa De decano Fuimos A conversar Con él Le propusimos Esta idea Y él La recibió Muy generosamente Y con mucho entusiasmo Y al poco tiempo Se puso en marcha El instituto Y ustedes Para eso Si no entiendo mal Incluso Obtuvieron Nombramientos Dentro de la Universidad Digamos Fue bastante Ejecutivo Todo el proceso Efectivamente Porque Al calor De esos cambios Se había creado El departamento De medicina social Entonces Fuimos nombrados Docentes De medicina social Y en mi caso Director Del instituto De medicina Del trabajo Rubén De su director Más un conjunto De profesionales Realmente Muy talentosos Es decir Que no eran Médicos del trabajo Sino Profesionales Este Particularmente El equipo Que se incorpora Al instituto En el área De salud mental Eran Por ejemplo Gilú García Reynoso Una psicoanalista Muy rigurosa Y muy creativa De mucho Reconocimiento Silvia Berman Rubén Efrón De modo que Había un equipo En el instituto De medicina Del trabajo De alta calidad Científica Y de mucho Reconocimiento Profesional ¿Y con qué Ese fue el único Criterio que imperó En la convocatoria? Imperaba también Un intento De no Hacer una cosa Panfletaria Ni denuncista Ni superficial Ni demagógica Sino Un cierto Trabajo Riguroso Del punto de vista Científico Y político Sin Pensar En la aplicación Por decir así Reduccionista De que por el hecho De tener que trabajar Con trabajadores Olvidarse De que tienen Inconscientes Que tienen sueños Que son seres humanos Había un personaje Circulando por el instituto Que ya falleció Que se llamaba Regi Pedro Regi Que dirigía La revista Economía En la década del 60 ¿Usted lo recuerda? Sí ¿Su función? ¿Recuerda cuál era? La función De Regi Él Se consideraba Casi El heredero natural De lo que podríamos decir La medicina del trabajo Peronista La de Carrillo La de Carrillo Y nosotros Le Aceptamos De algún modo Que tuviera Esa cierta función De De ser Un poco De expresión De lo que había sido Aquella época Pero No No participó Mayormente De las actividades Del instituto Fue una relación cordial Este Casi De De recuperación De alguna Documentación De aquella época Y Eso fue un poco El lugar de Regi Porque Hay una retórica En No tanto en el boletín Pero sí Por ejemplo No sé si recuerda Las jornadas Que se hicieron El 1, 2 y 3 De noviembre En la apertura Regi habla Habla usted También Habla De la maria Testa Y hay un Discurso Que bueno Que es muy propio De la época Que tiene que ver Con saldar Y recuperar Y recuperar Ese bienestar perdido Para los trabajadores Que tiene cesura En el 55 Y aparece ahí Una especie De diálogo Entre el actual Instituto Que se está creando Y La medicina laboral En el peronismo clásico Digamos Regi sería Ese nexo Entonces Exacto Recuperaría Esta idea Haciendo la acotación De que era Un nexo Paradójico Contradictorio Singular Raro Con sus Idas y vueltas Con Con pugnas Este Momentos De aproximación Y otros De distanciamiento Pero que no era Más que un reflejo De lo que venía Ocurriendo Con La aproximación De la izquierda Al peronismo Y por decir así Ya yendo más lejos Del 40 y pico Para aquí Esa Duda Que yo creo que No se va a resolver Nunca De Cuál Es la posición O De cada uno Ante Siendo De izquierda Ante el peronismo Entonces Esos debates Que volvían A reabrir El tema De la unión Democrática Braden o Perón Y el hecho De que nosotros Ascribiéramos Al gobierno Popular Pero que ese Gobierno Popular De Cámpora Hacia adelante Se fue derechizando Y fascistizando Al punto De que no fue Más que Al final Un Prolegómeno De la dictadura Hace Que si uno Lee Los documentos O los discursos Hay algo Que cheirría Porque tanto Elogio No se entiende Si no es En el contexto De que La clase Trabajadora Ascribía Al peronismo Que era eso Era también Tema de debate De modo que Lo de Reggie Fue Un Un Este Detalle Por decir así En este conjunto De Que había De debate De que Grado De ascripción Al peronismo Pero en esas jornadas Tú tienes El libro Este Porque Habrás visto El discurso De Perón Y el discurso De Carrillo Son discursos Muy fuertes Muy comprometidos Entonces Ahí uno podría Fácilmente Decir Bueno Era demagogia Hacían lo que decían O no lo hacían Pero la realidad Es que No cualquiera Ni siquiera Otros Populistas De América Latina Quizá ese discurso Se lo escribió Carrillo Da igual Pero De modo que Que en todo caso Nuestra Inclusión En esa historia La hacíamos en función De una reinscripción Por decir así Claro Bueno Eso es lo que me Le insistía con Reggie Por esto Porque me interesa Primero ver Este empalme Que hay Entre el peronismo clásico Y las juventudes De izquierda Que se van a sumar Al peronismo De los 70 Al camporismo en particular Y ha estado Y yo tengo una impresión Con el instituto Que usted la destacó Al principio Y es que Los profesionales Que se acercaron A los que convocaron Efectivamente Eran De Diferentes ideologías De diferentes orientaciones Políticas No eran No venían necesariamente Del peronismo En este sentido Parece haber sido Un espacio Muy Muy amplio Y Reggie Tal vez Es la figura Más disonante En este En este grupo Prácticamente Nunca estuvo Él en el instituto Fue más Una Actitud De deferencia De parte de Rubén Y mía Ir a verlo A la casa Y pedirle Que nos transmitiera Lo que quería transmitir Y no fue Mucho más Allá de eso Más yo diría Que Reggie Como persona Esto que te digo De qué Qué nos ocurría A nosotros Respecto De Perón Casi El tema Más que Reggie Era Perón Y más Porque De un modo Vertiginoso Eso se fue Derechizando Hay quien decía Que nunca dejó De ser Fachista En fin Ya entraríamos En todo Pero Lo de Reggie Fue Una simple Anécdota En relación A situarnos Frente al momento Histórico Ese que Pasábamos ¿Ustedes Tomaron O tuvieron Alguna influencia Del modelo Italiano ¿No? Del modelo Obrero De control Obrero Italiano Sí Así como En la Argentina Pusimos Mucha esperanza En el En En el Cordobazo En los Sindicatos Que dicho sea De paso Era interesante Porque Era un Proletariado Más Con más Formación Estoy hablando Del clasismo De Cordobazo De Cordobazo Sí Donde Surgen Por primera vez Y yo lo escucho Con mis propios Oídos Porque fui invitado En una asamblea De Trabajadores De la forja De la Ica Renaud Que En el En el seno De la asamblea Surge Como tema Central Como les estaba Afectando La salud El tema Del trabajo Y eran Los obreros Mejor pagados Con formación Tecnológica Algunos de ellos Además de ser Obreros Eran estudiantes O egresados De la UTN De la Universidad Tecnológica Nacional De modo que En ese sentido Efectivamente Lo ubicamos Con lo poco Que teníamos Noticias Del nacimiento De las comisiones Obreras En España Con el Movimiento De los sindicatos Italianos Y con un pensamiento De izquierda Nutrido Un poco De Gramsci Nuestra relación Con el grupo Pasado y presente Pancho Arikó En fin Y todo eso En el contexto De Cierto debate Que había En América Latina Podríamos decir así Entre el foquismo Y una posición Más Este Ascripta A A la historia De Más del Insurreccionalismo Podríamos decir así A partir de la Revolución Cubana Fue una oleada De De compromiso Pero que en ese compromiso Pugnaba La posición Un poco Foquista Y otros Que no Compartíamos Totalmente Ese criterio Y seguíamos pensando De que Si iba a haber Algún cambio histórico Tenía que surgir Del pueblo Lo hace José Le quería mostrar ahora Algo del Manual Que ustedes Crearon Para ser utilizado Por las comisiones Obreras Ahora Voy a hacer Algunas preguntas Puntuales al respecto Y la similitud De ese manual Con el manual Italiano Los brancos Son muy Supongo que alguien Lo leyó Lo tradujo Eso en concreto No conozco Sí Este Que en el año 74 Pero ya Cuando estaba De decano De la facultad De medicina Viajé a un congreso En Venecia De medicina Social Luego Fui a A Roma Y estuve con Giovanni Berlinguer Y luego me invitaron A una reunión De los sindicatos Italianos Y cuando expuse La experiencia Ellos hacían La misma pregunta Al revés Asociación Cómo era Que había Tal Coincidencia Entonces yo dije De que O Aromábamos Alguna teoría Paranoide O un debate Sobre el plagio O si somos Rigurosos En el sentido Dialéctico Marxista El conocimiento Va llegando En función De la praxis Ahora El manual Ese Ahora se lo muestro Ya lo tengo Y aprovecho Para mostrárselo ¿Ustedes tuvieron Algún contacto En ese momento Con lo que estaba Sucediendo En Astarsa ¿Recuerda Astarsa? Sí, totalmente Totalmente No solamente Contacto Diríamos que Para bien O para mal Éramos responsables Políticos De De lo que sucedía En Astarsa Es decir Que La corriente Política En la cual Yo participaba Que no éramos Este Ni Ni guerrilleros Ni foquistas Este Que Ascribíamos A eso A que Pudiera surgir De la lucha Es obrera Algunos compañeros De este grupo Al cual Yo pertenecía Eran O entraron A trabajar Como Obreros De Astarsa Y Disculpe ¿Se proletarizaron? Algunos Se proletarizaron Otros Eran Obreros Sin trabajo Ajá Uno De ellos Este Juan Sosa Está acá Está acá Y Y era Quien transmitió De algún modo Allí En Astarsa Esta inquietud Y no casualmente Las primeras Luchas fuertes En Astarsa Tuvieron que ver Con las condiciones De trabajo Claro Bueno Termina tomado El astillero Cuando muere En un accidente Uno de los obreros Así es Así es Y Eso es un poquito Antes De Eso En la época También Del 73 74 Y Hace poco Me Mandaron Una Correo Donde En el último Que creo que Tiene una reunión Anual De Astarsa Y hubo Un homenaje Particular A la relación Con el Instituto De Medicina Del Trabajo Y con nuestra Labor allí O sea que El Instituto Trabajó con Astarsa Sí, sí, sí Trabajó Concretamente Trabajamos con Con lo que eran Los sindicatos Combativos Claro Que eran Que eran los que Por su posición Política Eran Más Este Más Sensibles A este Tipo de El sindicato Minero El sindicato Del tabaco Sindicato Ferroviario Con Foetra Con Foetra Con Foetra Con Foetra Este Fue uno De los trabajos Más Desplegados En profundidad Y En torno Al tema De la salud Mental Luego si quieres Podemos Hablar Pero yo creo Que en los trabajos Que están en el libro Se cuentan Pero era Si se narra Más o menos Cómo fue la génesis Lo que pasa Que en el 90 Las operadoras Telefónicas Tenían Muchos Síntomas De traumatismo Psíquico Guillán Que era Secretario Del sindicato Y buena parte De los directivos No dudaban De que tenía que ver Con las condiciones De trabajo Pero Pedían De que se pudiera Eso objetivar Y fundamentar Entonces Se hizo Un programa De investigación Específico Respecto De las operadoras Telefónicas Eran equipos Más antiguos Entonces Las operadoras Telefónicas Tenían Una doble presión Del usuario Y de la supervisora Es decir El usuario Hablaba con ellos Y la supervisora Aleatoriamente Podía Escuchar Las conversaciones De las operarias Con los usuarios Entonces Tenían Restringido La posibilidad De conversar Con el usuario A lo que llamaban El fraseo Entonces El usuario Podía Reclamar Insultar Del modo Más Brutal Y ella No podía Más que contestar Disculpe Intentaré Conseguirlo O le pongo O le pongo Con la supervisora Oiga Que llevo Tres horas Intentando Una llamada De larga distancia Por un problema En gente Un familiar Grave Un fallecimiento ¿Cómo puede ser Que no me pongan Y ellas No podían Salirse De eso Más aún Los equipos Este Producían Un ruido Que no era Un ruido Ensordecedor Pero que Sometidas A ese ruido Durante varias horas Era un estado De tensión Horrible Y además Pero eso Vale para cualquier Otra situación Del presente Estaban como En un lugar De conversación Sin poder conversar Un lugar De comunicación Incomunicada Un lugar De diálogo Donde estaba Prohibido Dialogar En fin Era paradigmático De esta situación Ese fue Un ejemplo Concreto Otro Ejemplo Es ¿De Pirquitas ¿Se acuerdan? Sí De Pirquitas Fue interesante Entre otras cosas Por A mí me pareció Ejemplar De que cuando Viajamos allí A Jujuy A tener Entrevistas Con los Mineros Yilú García Reynoso Lo recuerdo bien En las entrevistas Con los mineros Le preguntaba Por sus sueños Lo cual Ya era todo Una actitud Ética Porque Uno podría pensar Bueno ¿Qué importan Los sueños? ¿Importa De que tengan Un sueldo Aceptable? Que no se mueran La neumoconiosis Pero no Los sueños Como Como si fuera Una tendencia Así como El régimen De explotación Los deshumaniza Que uno Los trate Deshumanamente Eso se ve En el modo Supuestamente Campechano Pero que en el fondo Es irrespetuoso Que tienen Muchas veces Los profesionales Con los trabajadores Que hace Fulano Como si fuera Una cosa De De buen corazón O de confianza Pero que no es más Que un cierto Modo De Mostrar Un cierto Desprecio Entonces Allí en Minapilquita Las conversaciones Con los mineros Venían a confirmarnos Eso que fue Que 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 El punto Más Este Fuerte Más Este Más Oculto No era El daño Por activa Sino el daño Por pasiva Lo cual Venía a confirmar Las tesis Marxistas Es decir No era Solamente Lo que El sufrimiento Que pudiera Tener Del frío Del calor De los golpes De las lastimaduras De los accidentes Sino El hecho De que Un ser humano Lo que produce No le retorne Para hacerlo Más ser humano Sino Que lo deshumaniza Entonces Y que eso No se resolvía Ni siquiera Con un salario Un poco mejor Ni siquiera Aunque hubiera Una vinculación Familiar Aceptable Y una buena pareja E hijos Y decir Que Por supuesto Era mejor De que Si alguien Padecía En su trabajo Tuviera Una vida Afectiva Y comunitaria Aceptable Pero No había Tal Trasbase Mecánico Al contrario Aquel que Tenía una vida Más Un poco más Llamémosle feliz Y que en su trabajo Estaba muy Apenado Eso Le producía Un dolor mayor Todo el trabajo Estaba destinado A prevenir Que en el futuro Se volvieran a repetir Pero era un poco Ilusorio eso Aunque Pudiéramos tenerlo Como anhelo Y quizá ahora Con el paso Yo diría De que Ahora que nombraste Mina Pirquita Voy a apelar A una conceptualización Psicoanalítica El deseo Es deseo De reconocimiento Y el El reconocimiento Es que El reconocimiento Del deseo Es decir Que si yo deseo Un helado El reconocimiento De mi deseo No es necesariamente Que me den un helado Sino que alguien Se entere Que deseo un helado Entonces Entonces El simple hecho De poder escuchar De que Alguien Unos profesionales Venidos de Buenos Aires Pudieran Escuchar ciertas cosas Que habitualmente No era motivo Porque Obviamente Con el capataz No lo podían formular Ni con el patrón Por riesgo Incluso De que A veces Tomaran sanciones Hacía de que Fueron sufrimiento En silencio Donde ni siquiera Era un tema A veces Que se conversara En la familia O con las esposas O con los amigos De modo que Abrir la posibilidad De que De que pudieran decir De que sufrían De una cierta infelicidad O de Tener pesadillas Aunque no pudiéramos Resolver las pesadillas Que dicho sea de paso La única solución De las pesadillas Es el sueño No que Anular la pesadilla Era como Si el Poder Abrir un poco La verdad Que estaba en juego Ya era un paso Importante Abrir este debate Ya Tuvo su fuerza Y Quizás donde Más Este Con más Elocuencia Se pudo registrar Fue cuando Se entregaron Los diplomas A los trabajadores Que hicieron Los cursos De salud laboral Venían Los compañeros De los sindicatos Los trabajadores Que habían hecho Los cursos Con sus mejores ropas Con su familia A recibir los diplomas Con la Dignidad Y con La Legitimidad A veces De un profesional Que está recibiendo Su Diplomas Que no Tenían Estrictamente Ningún valor Por decir así Legal Pero Era un reconocimiento Haber podido Abrir Estos temas Claro Pero Además Sobre el tema De la legislación También Este Podrás leer Que hacemos Mención A que No está en juego Solo mejorar Las indemnizaciones Por daño O No Hay más Hasta hay cierta crítica A eso Efectivamente Es parte De la mercantilización De él Efectivamente Porque además Este Estaba en juego Al principio No lo teníamos Suficientemente Trabajado Pero Estaba en juego Uno podría decir Que habría un trauma Menor Y un trauma Mayor Por ejemplo Un obrero Expuesto Al ruido Puede tener Un daño Auditivo De distintas Magnitudes El más grave Es la sordera Parece obvio De que es más grave Estar sordo Que medio sordo Pero el medio sordo Tiene un padecimiento En algún aspecto Tan o más grave Que el sordo Porque oye Y no oye Los demás No saben Si es que está Mal oyendo O está distraído O se ha vuelto Tonto O se ha vuelto Viejo Porque además Incluso En los momentos Más iniciales Por Se daña Una parte Del Mecanismo De recepción Del sonido Que hace Que hay Una cierta Hipersensibilidad Al sonido No puramente Sordera Y dentro De las cilias Que cuando Detectan El sonido Las que Primero Se dañan Son las De los agudos Entonces Por ejemplo No hay agudo Más agudo Que el llanto De una criatura Entonces Son gente Que a lo mejor Si tienen Una criatura Que llora Los pone Desesperadamente Nerviosos Siendo que No son Este No es su condición De rechazar La paternidad Ni el hijo Pero eso Ni ellos Ni su familia Ni los demás Habitualmente Detectan Detectan Que se trate De eso De que sea Una sordera Que empieza A manifestarse Por una Hipersensibilidad A los agudos Entonces La legislación Y las normas Piensan más En cuando ya Se hace evidente La patología Sin ver La gravedad De lo que Aparentemente Es menor Pero que no Necesariamente Es menor El otro ejemplo Es con todos Los tóxicos O alergenos O sustancias Cancerígenas Donde Por ejemplo Por poner un ejemplo Si se pone Un solvente En una industria Del calzado Puede ocurrir Que un sector De De los trabajadores Haga una lesión Dermatológica Un eczema De contacto Entonces Parece muy sencillo Decir Esta gente Es alérgica Este solvente Lo vamos a excluir De la fábrica O lo vamos a poner En otra sección Pero en realidad El que es Sensible En la piel Es porque Tiene No es más Enfermo Es más Sano Porque Reacciona Su piel Antes que El tóxico Afecte Por ejemplo Los pulmones Entonces Si la piel No reacciona Puede ocurrir Que ya la reacción Se dé a nivel Pulmonar Produciendo Una fibrosis Pulmonar Hay un Alergólogo Francés Con el cual Hemos trabajado Y Ha venido A Barcelona Por los años 78 79 80 Cuando Carlos Rodríguez Estuvo en Barcelona Se llama Pierre Gervais Y tiene escrito Un libro Se llama La Algologie Etécologie Entonces Él habla Del hombre Sentinela Dice que Los alérgicos Son como Los sentinelas De la especie Alertan De lo que Luego puede Ocurrir Al resto De modo Que en todo El tema De la legislación Esto Cómo Encontrar El modo De Proteger Aquel Que aparentemente No es el más Dañado Pero que Por un lado Si tiene daño Y por otro lado Es el que va a alertar De lo que puede Ocurrir En el resto Claro Ustedes Este Paradigma Digamos Lo trabajan Dentro de las fábricas A través De los De los sindicatos Y A partir de la Dirigencia sindical Con la que pueden Conectarse Ahora Cómo se trabaja Esto Dentro del propio Campo médico Porque A ver Entiendo Que hay Están Intentados Que han Intentado Formular Un paradigma Diferente De la salud Laboral Y esto Significaba También Modificar La manera De pensar Y la manera De pensar La enfermedad Este Para Los médicos Ya formados Esto Cómo Funcionaba Y qué Grado De penetración Considera Que obtuvieron En ese campo Yo creo Que Anoche Estaba Yo voy a cambiar La cinta Pero usted Siga porque Sigue El Grabador Porque Posiblemente Ese haya sido Un campo Me queda Un ratito Todavía Ese posiblemente Haya sido Un campo Complicado También Para Para trabajar Con los Profesionales De la salud Una vez Formado El equipo Anoche Previendo Esta Entrevista Que íbamos A tener Hoy Estuve Repasando Un poco Los materiales Que yo tenía Y hay una parte En que Nos referimos A eso Sí En el boletín Ustedes dicen Que Los médicos Deben Convertirse En Epidemiólogos De trabajo Exacto Esa es la frase ¿Verdad? Boletín Dice Y no instrumentaba El Ramazzini Considera El padre De la medicina El trabajo Escribía Por los años 1700 Con demasiada Frecuencia El obrero Cae enfermo Sufre Y muere En el trabajo Es que lo hizo Vivir A él Y a su familia Y enriqueció A la sociedad 1700 El obrero Debe ser Por tanto Protegido Sostenido E indemnizado Porque sin el trabajo No existiría La sociedad Ahora esto Lo sigo yo Esto se ha escrito Hace cerca De 300 años Y sin embargo Cayó en el olvido Para nosotros En los seis años De carrera médica Y luego En los planes Nacionales De salud Se ignora Esta situación La salud De los trabajadores En los documentos Donde se realiza Un análisis Del panorama Sanitario Se describen Tres áreas Una estatal Otra de obras Sociales Y una privada Esto es un error Porque lo que Determina El análisis De un panorama Sanitario No es el sistema Organizativo Sino quién Y cómo La recibe Y en este esquema Hay un sector Completamente desamparado Que son los trabajadores Tuvimos un gran maestro Que el doctor Germinal Rodríguez Y ahora viene La cita De Germinal Rodríguez Luego A ver Donde estaba Me refiero A que Así Que la especialización El hecho De que haya Cardiólogos Neumólogos Pediatras Y médicos Del trabajo Como especialidad No lo rechazamos Ni mucho menos Pero Deja de lado Que lo principal Es que ese Cardiólogo O ese neumólogo O ese traumatólogo En el ejercicio De su especialidad Pueda tener En cuenta Esta perspectiva No que deje La traumatología Para dedicarse A la medicina Del trabajo No sé si Sí, sí Sí, sí Es claro Es un enfoque Y no una especialidad Exacto Por eso Epidemiólogos Del trabajo Exacto ¿Y cómo les fue con eso? ¿Cómo los recibieron Los colegas? Yo diría Yo diría Hace poco Javier Ortiz Un escritor Que falleció También hace poco Contaba una anécdota Cuando él era muchacho Quiso ser escritor Entonces Leyó un texto De Jorge Oteiza Un escultor No escritor Pero él leyó Su texto Entonces Con motivo Del aniversario De Oteiza Él escribía Este artículo En la prensa De homenaje A Oteiza Y decía No voy a hacer El homenaje De Oteiza Escultor Sino Del escritor Entonces Se enteró Él vivía En San Sebastián Y se enteró Que Oteiza Vivía en Irún Él fue a verlo Llamó a la puerta Lo atendió La esposa Dice Quiero hablar Con Don Jorge ¿Para qué? Dice Quiero ser escritor Él le dijo A Oteiza Dijo ¿Qué pasa? ¿Has traído Algo escrito? No Dice Vuelve mañana Y tráeme algo Que hayas escrito Volvió a ir Oteiza lo leyó Y le dice Dedícate a escribir Le fue bien Como escritor Al tiempo Ya pasados los años Lo volvió a encontrar A Oteiza Y le agradeció Oteiza dice Sí Me enteré De tu trayectoria Dice Ahora te voy a dar Un segundo consejo Que ningún triunfo De mierda Te arruine Las grandes derrotas Que has tenido Está claro Entonces Con Rubén Decimos De que Nuestro Esfuerzo mayor No es tanto Regodearse Si perdimos O triunfamos O por qué perdimos Sino dignificar Nuestras pérdidas Que no es lo mismo Haber Peleado Por La poesía Que haber Predicado Una violencia Inútil Algo así Algo así Está muy bueno Está muy bueno Está muy bueno Sí De todas maneras Más allá del momento El momento Caldeado Digamos En el que Todo esto Se ha Oposición clara Por un lado Por la La cuña política Que esto significaba Pero no sé hasta dónde No habrá influido Cierto establishment Establement De la medicina Cuán incómodo Se habrá sentido Con Job A intentar Plasmar Un paradigma Diferente Interesante Porque la derecha Profesoral No fue homogénea En la respuesta A esta situación La mayoría De los catedráticos Nos conocían Y los conocíamos De cuando éramos Estudiantes Y cuando éramos Estudiantes Nos apreciábamos De intentar Ser buenos Estudiantes Y nunca Aceptamos De que El hecho De militar En política Fuera un Pretexto Para ser mal Estudiante Entonces Hubo un sector De la derecha Profesoral O más que de la derecha Del establishment Que Tuvo Una actitud Absolutamente Civilizada Honesta Y de una cierta Simpatía Incluso con este Trabajo Que hacíamos Hubo varios Catedráticos Con los cuales Además hablábamos Y había incluso Una relación No digamos Paterno-filial Pero sí De una generación Nosotros teníamos Errol No sé Treinta años Y muchos De estos profesores Sesenta Pero veían De que No veníamos A destruir A destruir Sino a intentar Construir algo Que no estaba En cambio Ejemplo De la derecha Más Este Más siniestra Más negra Lo representó Que cuando Cambiamos los planes De estudio De la facultad Sería largo De explicar Pero el cambio Consistía en que En lugar De Meter El dilema Entre Examen De ingreso Sí o no Ingreso Restricto Irrestricto Lo cual Abrir la facultad Era un disparate Sin ninguna Restricción Y cerrarla También Entonces Creamos Transformamos La facultad En lo que se llamó Facultad de ciencias De la salud Todos los que Entraban Al año y medio Podían Ya Si dejaban Al año y medio Tenían un título De agente sanitario Entonces Que lo que Normalmente Es la deserción Se transformara En un reciclado Entonces Hubo Un Profesor Que sacó Un artículo En la prensa Diciendo Que Íbamos a Transformar La facultad En una cancha De fútbol Entonces Cuando Pedimos Al departamento De personal El expediente De este profesor Había dado Cuatro clases En todo el año Y había cobrado Regularmente Entonces Sacamos Un anuncio Una solicitada En la prensa Diciendo El profesor Mondet Tiene razón No se puede Dar clase A 20.000 Alumnos Como él dice Pero tampoco A 2.000 Ni a 200 Casi Ni a 2 Si los profesores Mantienen Una ratio De que Por cobrar 12 meses De sueldo Dieron 4 clases En el año Porque Iba De elitista Y era Un caradura Que no Que lo único Que correspondía Era expulsarlo Por no cumplir Con su trabajo Y quería Aparentar Ser el líder De una Posición De salvar La medicina Del charlatanismo De no casualmente Este hombre Era médico De la marina Y luego Tuvo su vinculación Con la dictadura De modo que Nos podemos Preciar De que Una relación Muy interesante Y cordial Con Un sector Importante De los profesores ¿Sí? He recuperado Por ahí Que en el instituto Había un Clima de trabajo Fervoroso O sea que Habían No me acuerdo ya quién Pero habían Incluso Conseguido Un área física Un espacio físico Importante Y donde se trabajaba Varias horas al día Y que había Permanentemente Encuentros Y reuniones Y debates Y lecturas ¿Usted recuerda Lo mismo? Sí Tuvimos la suerte De que Nos cedieron Una planta Entera Del hospital De clínica Del nuevo Hospital de clínica Con lo cual Teníamos un espacio Muy grande Y se fue Transformando En un lugar Donde No solamente El personal Nombrado De plantilla Sino Cantidad de Colegas Amigos Médicos De nuestra generación Que se iban Que se iban acercando Para Para colaborar Y también Para recibir Porque Era una experiencia Inédita Y el entusiasmo Tenía que ver Con 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 poder Registrar Algo De lo que había sido Y sigue siendo Un debate De en qué medida El cambio social Realmente Modifica un poco La condición humana Se supone Se supone O se debería suponer De que alguien Es de izquierda Porque supone Que si gobernara Se gobernara De otro modo La gente Estaría mejor Sin embargo Habitualmente No ocurre eso Lo cual Ya es grave Pero más grave Todavía es que uno No ponga en cuestión El ideario Después de ver De que no necesariamente Las así llamadas Revoluciones Han hecho De que los hombres Sean Un poco más humanos Como si Nosotros Teníamos Esa inquietud De que Si no sirve Para eso Mejor Renunciar A cualquier Tipo de así Llamada Revolución Constatar En esa experiencia Esto que tú Bien dices Era un motivo De mucha alegría Ver que el hecho De trabajar Honestamente Nos hacía A nosotros mismos Más Este Más creativos Era un motivo De cierta alegría Hubo tensión En algún momento Tengo entendido Porque Algunos Miembros Del instituto Esperaban Que también Cumpliera Una función Asistencial El equipo Sí Sí Es verdad Un colega Un neumólogo Otro clínico Que luego Se exiliaron En Barcelona Y tuvimos Y tuvimos la oportunidad De charlar Ya pasado La tormenta De eso Y Poder ellos Reconocer De que Hubiera sido Como poner Una tirita En una Herida Sangrante De que Intentar Hacer Esa labor Asistencial Era Casi Una caridad Sin que eso Implicara El otro extremo De que Nos redujéramos A la denuncia Ni mucho menos Pero no colaboraba Con el hombre nuevo Digamos En lo asistencial En lo asistencial No porque En la La esperanza Más que la esperanza El anhelo Era de que Propiciar De que se despertaran Las fuerzas Y que la verdad Tuviera sus efectos Y en muchos casos Ocurría así Que nosotros No hacía falta Que hiciéramos Todos Sino con el hecho De suscitar El tema De abrir La cuestión De algo Que estaba Muy tapado Ya eso Tenía efectos Porque El tema Era A ver Quizás Si lo Si lo intento Fundamentar Desde otro Ángulo Por ejemplo Está Muy en el candelero El tema Del maltrato 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 De la mujer Maltrato De los niños Maltrato Del extranjero Maltrato Del disminuido Lo cual Es totalmente Legítimo No habría que Maltratar A nadie Pero Es como Si estuviera Mucho más Propicio Poder Combatir El maltrato Como tal Que el no trato Entonces Si se Mira La legislación Antigua El código De Hammurabi La legislación Hebrea O incluso Las normas De Muchas tribus Primitivas Lo que es Condenable En primer lugar Es el no trato Si un Hombre No trata La mujer Como mujer Y la mujer No trata Al hombre Como hombre Que para eso Han tratado Para poder tratarse Han contratado Para tratarse Eso es causal De divorcio Quizás No contemplaban Tanto Lo que pudiera ser Lo que hoy Llamaríamos Un maltrato Una desconsideración O que la mujer Cumpliera ciertas Funciones Distintas del hombre Pero si un padre No trataba al hijo Como hijo Era grave Y si el hijo No trataba al padre Era grave Este criterio Lo extendíamos A este campo No era solamente Lo que ocurría Sino lo que no ocurría Otra vez el reconocimiento Efectivamente Las consecuencias De la alienación Podríamos decir Claro Otro ejemplo práctico Hay muchos trabajadores Que tienen como hobby En sus casas Hacer lo que hacen En su trabajo Entonces Hay quien puede leer eso Como un rasgo De alienación Pero nosotros Lo interpretábamos Al revés Que si un ferroviario Tiene en su casa Un juego De De ferrocarril O juega con su hijo Con su nieto Puede ser también Un intento De recuperar En otras circunstancias El trabajo O si un obrero De automotriz En su casa Arregla el auto Es un intento En ese sentido De modo que Había toda una Tensión A aquello Que pudiera haber Quedado omitido Perimido Postergado Ignorado Y eso era Asistencial No asistencial En el sentido De Tratar una gripe Pero si era Tenía efecto De asistencia Claro Si también es Dar patas para arriba Al criterio De De salud Claro Es para Cambiar la dimensión Es cambiar la dimensión Porque A diferencia De un pensamiento Dualista Que habría una pugna Entre el bien Y el mal O entre la salud Y la enfermedad O entre la vida Y la muerte Lo cual Es lo de Bush El bien contra el mal Es lo más Estupidizante Que hay Cuando La muerte Gana la partida Por inercia No necesita Pelearse Contra la vida La melancolía Triunfa Con que no haya deseo No hace falta Que haya un cáncer Llamado melancolía De modo que Por inercia No hay existencia Por eso La pregunta De Levni Es pertinente ¿Por qué algo Y no nada? Le voy a hacer Algunas preguntas Concretas Sobre Sobre Algunas actividades Del instituto De Pirquitas Hemos Hemos hablado Hubo una experiencia Con Metalmecánicos No sé si recuerda Algunos Incluso hubo una asamblea Importante En la sede De Medicina Tal vez no estuvo ¿En Córdoba? No, no En Buenos Aires Incluso se firmó Un convenio No sé si el convenio Lo tengo Pero si tengo No, puede haber No, puede haber No sé si Lo siento En el ruido No, el convenio Lo tengo Sí Ahí tenía que ver Con la compleja Situación Política Que había Porque Tanto el sindicato Les Mata Que estaba Closterman Como Metalúrgico Que estaba Andor Eran dos direcciones Sindicales Muy fuertes Entonces En los sindicatos Más avanzados Los conflictos Dentro del sindicato Eran Fuertísimos Entonces Nosotros No renunciábamos A tratar Con la dirección De los sindicatos Aunque no fueran Progresistas La posibilidad De firmar estos convenios Entonces Había Ramas Donde Lo que se había firmado Era impresionante Pero luego No se hacía nada Y otros Que no había Ese convenio Y sin embargo El trabajo Que se hacía Era muy fuerte Entonces En Metalmecánico Fue donde Más dificultad Tenían Porque La dirección Era A su vez La dirección De las 62 Organizaciones De la propia Partido Peronista Entonces Tenían Mucha prevención Con nosotros Por considerarnos Revolucionarios O subversivos ¿Cómo Contactaban A las cúpulas Sindicales O a los dirigentes Escribíamos Escribíamos Cartas Usted Les escribía Buscaba los nombres De esas personas Y ofrecíamos La posibilidad De trabajar ¿Algún filtro? No Por eso digo De que De nuestra parte Teníamos Una actitud Institucional Por decir así De que Más allá De nuestra ideología Teníamos Una función Institucional Y no hubo Ningún momento Bueno No sé Tal vez al final Pero digo En ningún momento Hubo Algún tipo de dificultad Para establecer Ese tipo de contactos No Incluso Al contrario Al principio Tenía Un Cierto Prestigio Y creyendo El instituto El hecho De ocupar Una planta Del hospital Escuela San Martín El hecho De pertenecer A la universidad También Era Motivo Para que Algún Incluso Burócrata Sindical Se apreciara De haber Hecho estos acuerdos Pero tú Ten en cuenta Que además Esto era muy vertiginoso Que estamos Hablando de meses Fue un año Lo vertiginoso De los hechos Es una cosa Y bueno Hay momentos En los que la historia Se acelera El tiempo se acelera Como decía Le Goff Este Este es uno Indudablemente Sí Fueron muy vertiginosos Los hechos Yo creo que Se debe haber inaugurado Formalmente Finalmente Desde julio A principios De agosto Pero ustedes Ya venían trabajando Usted Concretamente Me parece Que ya venía Trabajando Sí Y en noviembre Ya son las primeras Jornadas En diciembre Se firma Una batería De Convenios Y para el año Y para el año Siguiente Usted solicita Duplicar El presupuesto Y en la Fundamentación Una de las cosas Que dice Es que han crecido Exponencialmente Y que se ha convertido En la institución Creada recientemente En medicina Más importante No sé No sé si le dieron O no le dieron El presupuesto Pero lo que pasa Que en mayo De ese año En que iba a ser Asignado el presupuesto Ese mayo Es en el que se va Mario Testa Y usted Cambia de Función Sí Realmente Tuvimos Todo el apoyo No recuerdo ahora El detalle Pero Todo el Apoyo De recursos Materiales Y de respaldo Humano Lo tuvimos Incluso Como te decía Antes Se fueron acercando Colegas Este Cardiólogos Que ya Gente Como Ustedes Llevaban 10 años En la profesión O 15 Algunos Un poco más Pero digo De la gente Que habíamos Terminado Los estudios De medicina En los 60 Ya muchos Colegas Eran Profesionales De prestigio Y formados Algunos En el exterior Y que Venían Y se acercaban Al instituto A ofrecer Sus servicios ¿No? Cardiólogo Como neumólogo Como traumatólogo De modo que Fue una cosa Un poco Con Como diría García Lorca Con duende Con duende García Lorca Tiene una Conferencia Memorable En la residencia De estudiantes Dedicada Al tema Del duende Si la buscas En internet La encuentras Es excelente Porque García Lorca Era filósofo Tenía formación Filosófica Y ahí se nota Y diferencia La musa El ángel Del duende Que son como Primos hermanos Pero no son los mismos El duende Es aquello Que a veces aparece Y a veces no Y uno no puede Voluntariamente Obligar A que aparezca Con el ejemplo En los toros Y en el cante Flamenco Hubo un momento De duende Ahí en el instituto Como si Retomáramos El espíritu De 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 las luchas De la laicidad De la enseñanza O de Del cordobazo Del rosariazo Y eso Es lo que Como bien tú dices Que diría Leboff Se aceleraba El tiempo Porque Por la relación De tiempo Con la materia Claro La materia Se expandía Y hacía Que el tiempo Fuera más rápido Y cuando Empiezan A ponerse oscuro El clima político Ya Y bueno Una vez que se va Mario Testa Cambia la intervención De la universidad ¿Qué pasa Con el instituto? Se produce El instituto Y va bien Pero No podía No Tener Las repercusiones De lo que Ocurría En el país Ni la ruptura Entre Perón Ni los montoneros Y Que por un lado El Perón Se va volcando Más Hacia la derecha Y los montoneros Más Hacia el militarismo Nos ponen En la situación De Ser un poco En el escaparate Estar Y Como Si Vinculados A una Orientación Que era Clandestina Y nosotros No éramos Clandestinos Al contrario ¿Usted quiere decir Que eran más expuestos? Expuestos Pero no solo Por el peligro Para nuestra Vida Sino La dificultad De De Trabajar Este Coherentemente En política Si ya Iba avanzando Una corriente Militarista ¿No? ¿Y el instituto Sigue funcionando? ¿Merman sus funciones? No 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 llega a ocurrir eso Hasta que Intervienen En la universidad Y si Pegan un golpe De De gracia ¿Y se disuelve? Ponen un Interventor Militar Creo Es tan negro Eso Que en ningún Lado Aparecían Ni siquiera Las resoluciones Es decir Que cuando asume Otalagano De rector Incluso Los que habíamos tenido Algunas funciones Institucionales No podíamos Enterarnos ¿Cuando asume Otalagano Usted ¿Qué Función Cumplía? Era de cárcel Todavía era decano ¿Y cuánto Tiempo más Mantuvo el cargo? Mirá Ahí Este Usted Digo Sí Poco Poco tiempo Pero Cuando realmente Hay este En ese interín Que también Es vertiginoso Sacamos una solicitada Y yo te dice Copia Si no Yo tengo Mi maravillosa Cámara fotográfica Con la que Hago Copia de todo Aquí está Septiembre ¿Esto es cuando asume Otalagano? Sí Es la época De la triple A Entonces Esta solicitada Particularmente Tiene que ver Con Un recrudecimiento No un recrudecimiento Un ensañamiento De las Cosas de la triple A Que Sin tener La magnitud De lo que fue Cuantitativamente La monstruosidad De la dictadura Pero si era De un grado De alevosía Y de impunidad Entonces Le habían puesto Una bomba Al rector De la universidad Raúl Laguzzi Que falleció Hace poco Estaba exiliado En Francia Y La bomba Estuvo En el rellano Del ascensor De su casa Y el estallido Hizo Que falleciera Un hijo De un año Entonces Este En El entierro Había Un cierto Clima De Un cierto Temor Y Yo me sentí Convocado A tomar la palabra Porque me parecía Que Callarse O Guardar silencio Era Me dice A que Consciente Como Éramos todos De que Era exponerse A A una situación De mucho riesgo Y como Cualquier persona De bien Yo temía más De que Pudiera ocurrirle Algo a mis hijos Que a mí mismo Como ocurre Siempre Con cualquier Ser humano Digno Entonces Entre otras cosas Por eso Sacamos esta solicitada Que si lees Este párrafo Hacemos público De que Estábamos expuestos Que en cualquier momento Podríamos sufrir Un atentado Claro Claro Oficialmente No había nada Pero Entonces Ahí está Resumido Yo creo que Muy valioso Esta solicitada Pues está resumido Lo Por qué Nos atacaban Sí Y además Resumen Claro Todas esas En ese tiempo De aceleración Todas esas Yo creo que Yo no Tengo El Periódico Tengo La hoja Solamente No, perdón El periódico No es problema Conseguirlo Si alguna vez Consiguieras El periódico Sí, sí No es ningún problema Y está en internet Me lo puedes mandar Se lo escaneo Y se lo mando O le hago foto Y se lo mando En digital Sí, perfecto Además está la fecha Así que con la fecha Es muy sencillo Encontrarlo Yo no tengo Inconveniente Ahí también está Un resumen De distinto Estoy viendo Y el de la madre Y el niño Todo lo que se había hecho En medicina Que fue bastante Sí, sí La verdad que fue En muy poco tiempo Muchísimo Esto un poco Por contestar A lo que me preguntabas De Otalagano Y Y ahí pongo De que No nos habían destituido Pero ya nos mataban Claro Que no les hizo falta Destituirnos Para ejercer la violencia Claro Y usted ¿Hasta cuándo Siguió trabajando En la universidad? A pesar de todo esto Hasta Que vino ya La intervención Hasta la intervención Y después Directamente se exilió O tuvo un tiempito más Durante un par de años Intenté Aguantar en la Argentina Incluso después del golpe Inicialmente Esas responsabilidades Que uno tiene Pensaba quedarme Pero Luego opté Por el exilio ¿Directo aquí a...? No directo Pero eso ya sería más Yo Por la relación Con los sindicatos Tenía Oferta con La Central Internacional De los Trabajadores Cristianos Que está en Bélgica En Italia Y en Francia Es decir Con los sindicatos Socialistas Y cristianos Traía cartas Y además Yo los conocí Y me conocían Pero opté Por España Y aquí estoy ¿Y a usted Ricardo Salle? Es la experiencia Del instituto En términos Profesionales ¿Lo marcó De alguna manera En particular? ¿Hubo algo Que fue un punto De inflexión De algún modo? El punto de inflexión Podría decir Pero ahora Se me ocurre A partir de una Conversación Que estuve hace poco Con un amigo De que si La revolución Fuera Para ser más eficaces Realmente Los chinos Están demostrando Que es más eficaz Un capitalismo Dirigido por el Partido Comunista Que el norteamericano De modo que Si es por ser eficaces Se puede llegar A cualquier cosa Es decir Que es la tesis De Ana Arendt Respecto De la banalidad Del mal Entonces Lo del instituto Yo creo que Fue una experiencia De ver Que si uno No puede Si en el camino De la supuesta Revolución Uno hace Fascismo O estalinismo Es muy posible Que la revolución Haga fascismo O estalinismo Es decir Que esa idea De que Se puede hacer Una cosa Para después Hacer otra Hay que desconfiar O que el fin Justifique los medios O que haya que Sacrificar una generación Para el día de mañana Vivir mejor Todas esas Ideas obtusas Hay que desconfiar Que lo del instituto Nos indicó eso De que si el trabajo Es riguroso Científico Compartido De conjunto Dialogado Eso ya es un germen De algo Y usted hubiera sido El mismo psicoanalista Si no hubiera pasado Por el instituto Yo tuve la sensación De que me sacaron Varias vueltas De ventaja Mis compañeros Porque de algún modo En los primeros años De medicina El que impulsaba Dentro de los que Éramos militantes De izquierda Una aproximación De psicoanálisis A la política Era yo Y otros compañeros Pero muy minoritarios Se dio la circunstancia De que Al Pasar 10 años En que no ejercí Como psicoanalista Cuando yo entré Ya en el ejercicio De la profesión En cierto modo Había perdido 10 años Ahora Seguro que No se perdieron No digo que Se hayan ganado Pero que no se perdieron Entre otras cosas Porque El hecho De haberse comprometido Con Con estas causas Perdidas Hace que uno Yo escribo Muy muy mucho A las tesis De Walter Benjamin Me parece Y a medida que Pasa el tiempo Cada vez me sorprende Más la lucidez De Walter Benjamin Entonces Las tesis De Walter Benjamin Es una ruptura En Tú que eres historiadora Es De una lucidez Sorprendente En cuanto a Otro modo De analizar La relación Pasado Presente Futuro Más En el orden Del futuro Anterior Lo que habrá sido Para lo que Está llegando a ser Entonces Lo que fue El Instituto De Medicina Y el Trabajo Lo estamos diciendo Ahora Es decir En la medida Que Lo reescribimos Lo dignificamos O lo O lo hundimos ¿No? Sí Lo transformamos Le damos otro sentido En fin Más aún De no haber sido Por esta Y todo esto Estaba guardado No sé dónde De no haber sido Por esta Convoca Publicatoria Queda No en el olvido Pero sí En el archivo Claro Bueno Ahora es memoria En una de esas Este folletito ¿Lo tienes? Eh No Creo que le voy a hacer A ver si lo tengo A ver Lo voy a hacer también Todos los Eh No sé si todas Pero muchas Muchas de las Investigaciones Ustedes Se montaban Sobre algo Que ya estaba hecho ¿No? Por ejemplo Telefonistas Muchas de las entrevistas Ya las habían hecho Dentro del sindicato En el Con obreros Mineros Trabajaron también Con Eh El archivo Del sindicato Así es ¿No es cierto? Sí O sea Había una profunda Tarea de investigación Sí 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 No Esto no lo tengo Le voy a hacer Foto Si no tiene problema Y luego Sí Cómo no Y esto es una revista Llamada Crisis Sí Tengo Que Tiene un largo reportaje A ver Porque alguno a usted Yo tengo Pero no sé si este Ah Donde está el discurso De De penal Sí No En ese No Ah Sí Sí Es un recuadrito Un recuadro Importante Y antes de lanzar El instituto Hicieron una mesa Me parece Donde Que no fue exactamente El lanzamiento del instituto Pero fue Un approach Les pusieron Una Una bomba En el baño De la facultad Eso está Salió en los diarios En algunos diarios En la prensa Ah Cuando La mesa redonda Que está aquí Ah Muy interesante Está esto Hay una mesa redonda En que participa Osorio Soler Sí Testa Y yo Sí Y ahí creo que hubo Ese Esa bomba ¿No es cierto? Fue en ese momento Fue antes creo que De la Antes de la creación De la creación oficial Y de algún modo Esa mesa redonda Fue como el lanzamiento O algo así Fue Prolegómenos Del lanzamiento O sea Usted ya lo estaba pensando Esa parte Hay algo bueno Que termina de quedar claro Porque Ustedes auto convocan Como me dijo Al principio Cuando el 17 Congreso Internacional De Medicina Del trabajo Se hizo en el Teatro San Martín En el año 72 Creo 71 72 Lo tomamos Como una Oportunidad De presentar Algunos de estos Trabajos Alternativos Especialmente Carlos Rodríguez Y yo Un trabajo Sobre el Saturnismo Y el debate De cómo se Diagnosticaba El Saturnismo Y cómo A través De lo que Parecía ser Un problema Puramente técnico Bioquímico Si se Daba o no Valor Acierta Encima Para indicar Un principio De Saturnismo Cómo Lo que Parecía ser Un debate Era un debate Sobre Este tema Entonces Estuvimos En ese Congreso Debatimos Y de algún Modo En torno A los Preparativos Del Trabajo Y el Efecto Posterior Ahí se Fue Pergeniando La idea De ir Encausando Mayor Trabajo Que Me vengo A enterar De que Carlos Rodríguez Ahora es Ministro De Trabajo En Santa Fe Si Yo tengo Ganas De ir a verlo Pues él Ha sido Una persona Fundamental Si Ahora usted sabe Que aparece En el testimonio Oral Carlos Rodríguez Porque no aparece En las fuentes Escritas Es cierto No entiendo Por qué Porque él Seguía trabajando Como médico De empresa Y tenía Un cierto Cuidado Porque Era de una Industria Importante Creo que No me acuerdo Pero una industria Metalúrgica Importante Y seguía siendo El médico De la empresa Ejerciendo Muy dignamente Hasta que Luego se vino A vivir A España Y estuvo Viviendo en Barcelona Unos años Porque La extensión Más importante Que yo sepa Que hubo Del Instituto De Medicina Del Trabajo Fue en Barcelona Particularmente Dos médicos Ignacio Fina Y Jordi Castejón Fina es el que murió Hace Un par de años Entonces Y un poco De suerte Tuvimos También Porque No nos Pudieron matar Porque Era una Cuestión Un momento El riesgo Era bastante Inminente De suerte 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 De suerte